No vengas a mi barrio, vengas bien por detrás Esquina tras esquina, te pueden reventar Si tú quieres movida, ven que te voy a matar Tío, si eres un pipa, veo que voy a disparar Mira lo que digo, yo no puedo competir con un subnormal Tengo la sensible y en tu cara, la voy a destrozar Ya lo sabes mi negro, vamos a matarla A ese gran hijoputa, que dice que puede conmigo No puedes conmigo, sabes que te digo 28.010 y lleva el estribo Así lo digo, somos los más duros del barrio Si te pegamos como cromos en paredes Idiota, ¿a qué vienes? ¿Qué quieres que te revienten estos tres? Es la sesera, sabes que no puedes, así que cambia de acera Eres marica, loco, me comes toda la verga Yo en Dominica no te hablo Si tú quieres mamahuevo, palomo, tomo el largo Así yo a tragos largos de whisky y ron Cabrón, ya sabes el campeón Improvisando a las tantas de la mañana Y con la garganta he hecho una mierda Pero no pasa nada Así lo dice el TECAS Extintor Crew Motherfucker Vamos por ahí a hacer portales Yo que vamos loco Que es por la noche Y hay pasta, fiesta Boche, boche, caché Si, otra vez Dile tú a ver que lo cree Con el tipo en la mano Para hacer algún asalto Ya no hacemos nada bueno Pero no pasa nada Con los extintores nos Comemos todas las calles Y, escucha tío Escúchame Esto va por ti Así que, cállate No vengas a mi barrio Vigila bien por detrás Esquina tras esquina Te pueden reventar Si tú quieres movida Ven que te voy a matar Tío, si eres un pipa No te voy a disparar Yo no voy a tocarte Un puto pelo Créelo Pero Como se le cruza Un cable al negro Que va a hacer Un puto corte Que no te lo crees Si, y no de pelo Escucha Eres Lelo Ya lo sabes a mi Me cuelgan mucho Los huevos Porque los tengo con peso Y son grandes Venga tío Calla y come el glande Así yo Improvisando Ahora Tirando De cuaderno No de coco Nada más Es lo que hay yo Improvisar Improvisar Tío Una vela encendida En la acera Significa que alguien muere Pero ¿A qué esperas? No vengas a mi barrio Vigila bien por detrás Esquina tras esquina Te pueden reventar Si tú quieres Si tú quieres movida Ven que te voy a matar No Si eres un pipa No te voy a disparar Escucha Escucha Esta canción Que sale de Barrio Un poco show Un poco fan El puto queso se cago en los mamafan Hijo de puta Maricones de mierda La, 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 la